Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, que ahora va a soñar ¿Qué? ¿Qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar muy bien por el Último Maíz, quiero aprender Pretty boy baby, dirty boy baby Maluma baby Maluma baby, te espero mi amor Solo me da así, Maluma baby Maluma baby, te espero mi amor